¿Quién era Landy Párraga, la reconocida modelo que aparecía en los chats de Leandro Norero? En el portal Primicias, encontramos los datos de Landy Párraga, la mujer de 23 años que se destacaba en redes sociales, donde compartía contenido para sus seguidores y que también participó en varios certámenes de belleza. El asesinato de la virreina de Quevedo, Landy Párraga, es un nuevo capítulo en la trama de violencia en los ríos. La víctima, que en enero pasado fue mencionada en el caso Metástasis, murió acribillada mientras estaba en un restaurante. Párraga, de 23 años, era una reconocida modelo en el cantón fluminense. Fue reina de la parroquia Venus del río Quevedo, señorita turismo de Quevedo 2019 y Miss Mesoamérica Ecuador 2022. Además del modelaje, Párraga era comunicadora social e influencer. En Instagram contaba con más de 127 mil seguidores, red social en la que compartía sus viajes, rutinas de ejercicio y recetas de cocina. Trabajó como voluntaria en el Centro Gerontológico de Quevedo. Además, formó parte del personal que recolectó Pálitz para la construcción de refugios solidarios en Manaví, después del terremoto de 2016. Su nombre tomó mayor relevancia en enero de 2024, cuando su nombre fue mencionado en los chats de Leandro Norero, durante la investigación del caso Metástasis. Pese a ser mencionada como supuesta dueña de una importadora ligada a los negocios de Norero, Párraga no fue vinculada por la fiscalía en este caso. Antes de ser asesinada, la modelo subió fotos a Instagram de los platos que se estaba sirviendo en la cevichería donde fue víctima de los sicarios.